Y no se volverá a instalar el cuestionado peaje en Puente Piedra, que fue retirado a inicios de año luego de violentas protestas de los vecinos. Así lo informó el congresista Richard Acuña, quien se reunió con la teniente alcaldesa de Lima, Patricia Juárez. El parlamentario señaló que la autoridad Edil explicó que la comuna asumirá el pago del peaje con sus propios recursos, tal como lo estipula el contrato de concesión con Rutas de Lima. Esta decisión, según Juárez, ha dejado satisfechos a los alcaldes de la municipalidad de Lima Norte, de la mancomunidad de Lima Norte. La teniente alcaldesa indicó además que la municipalidad de Lima está en etapa de revisión de las cláusulas del contrato firmado en el año 2013. Pues esto implicaría modificaciones que se van a plasmar en adendas.